Porque Tokio es nuestro Para mi haber logrado la clasificación para los Juegos Olímpicos es un logro muy importante Mi sueño más grande es traer una medalla olímpica para nuestro país Sigo luchando y trabajando cada día por cumplir mi sueño Y ahora que estamos cerca ya de Tokio pues aún más fuerte Esperemos Dios mediante todo salga bien en Juegos Olímpicos Nunca se rindan a pesar de las pruebas que la vida se les vaya presentando Dios siempre está de nuestro lado y con Él saldremos triunfantes siempre Porque Tokio es nuestro